Yo creo que para mí es muy importante que la ley de amnistía no sea instrumentalizada, no sea vista como un instrumento a favor de si yo voy a volver o qué beneficios personales. La ley de amnistía tiene que ser vista como un instrumento para promover, para defender, para rehabilitar unos derechos fundamentales que nunca tenían que haber sido criminalizados. Y son derechos fundamentales, derechos humanos tan importantes como la libertad de expresión, la manifestación pacífica, como derechos civiles y políticos de representación política. Y para nosotros la ley de amnistía es esto, es rehabilitar derechos humanos, derechos fundamentales, generar unas condiciones democráticas para poder dialogar, negociar, resolver un conflicto político. Es un instrumento de paz social. Para nosotros la ley de amnistía es un instrumento que debe permitir podernos sentar en una mesa, resolver, hablar del conflicto político a resolverlo en igualdad de condiciones. Sí, es un reset. Es decir, se cometeron errores también. Y uno de los principales errores es entender que el conflicto político que existe o la mayoría social y política que existe en Cataluña se sufocará o se solucionará el conflicto político encauzando todo esto a través de los tribunales penales, de la justicia criminal, retorzando el código penal, vulnerando derechos fundamentales. Bueno, se van a arrepentir si los acusamos de terrorismo y ya van a desaparecer. Van a ya definitivamente dejar la idea de la independencia de Cataluña. ¿Se va a solucionar el déficit fiscal que sufre Cataluña con esto? ¿Van a volver en el marco constitucional? ¿Se van a olvidar de que son catalanes y que quieren vivir como tal? No, esto no funciona así. Esto no sirve absolutamente para nada. Al final aquí lo que necesitamos es madurez política. Y yo, si tengo que hablar del tsunami, lo que tengo que decir es que todas las manifestaciones que se lideraron desde la plataforma del tsunami democrático, que yo no las conocía en profundidad, que las vi desde Ginebra, que las viví desde aquí, yo creo que a los ojos de cualquier persona son el ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho humano, que es la manifestación pacífica, que es la libertad de expresión, que es el derecho de protesta, que es el derecho de pensar distinto de lo que es el statu quo. Nuestro acuerdo político es muy claro en este aspecto y es más claro que el acuerdo que firmamos en el 2019, que justo abrimos la oportunidad. Este acuerdo es más claro y habla de los últimos párrafos del acuerdo político, habla claramente de que Esquerra Republicana se ha comprometido a la estabilidad de la legislatura. No a cualquier precio. Esto no es un cheque en blanco. Nosotros hemos firmado un cheque en blanco. Esto tiene una relación directa en que si el proceso de resolución del conflicto político avanza, si el gobierno español asume la responsabilidad política de resolver el conflicto político, y aquí lo que esperamos es ver un gobierno español asumiendo el conflicto político, resolviendo el conflicto político. Tenemos que avanzar ya en la agenda política. Si vemos esto, la estabilidad está garantizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!